El aplauso para Alondra Betancourt. Fuerte el aplauso, vamos. El aplauso para Alondra Betancourt. El aplauso para Alondra Betancourt. Fuerte el aplauso para Alondra Betancourt. El aplauso para Alondra Betancourt. Fuerte el aplauso para Alondra Betancourt. Fuerte el aplauso para Alondra Betancourt. El aplauso para Alondra Betancourt. Fuerte 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 La regia, la regia, Alondra Betancourt, que cuando tú te vas a MySpace dice que estoy en mi casa muriéndome de bella.